1, 2, 3, 2... Yo también lo alaba de ellos cuando lo vio, yo no alaba de mi dolor. Yo también lo alaba de mi dolor, yo también lo alaba de mi dolor. Yo también lo alaba de mi dolor, yo también lo alaba de mi dolor. Yo también lo alaba de ellos cuando lo vio, yo también lo alaba de mi dolor. Yo también lo alaba de mi dolor. Yo también lo alaba de mi dolor, yo también lo alaba de mi dolor. Yo también lo alaba de mi dolor, yo también lo alaba de mi dolor. Yo también lo alaba de mi dolor, yo también lo alaba de mi dolor. Yo también lo alaba de mi dolor. Yo también lo alaba de mi dolor. Yo también lo alaba.